No sé, bro, yo ya mamá, güey, güey. Güey, tengo el chico madre. Güey, estoy malo con mi mamá, güeyon. No maté, no maté. ¡Citycon! ¡Citycon! No, 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 no. Ah, no, no. ¡Citycon! 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 ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Falso, falso, falso, falso! ¡Ya, el que no salta a murder! ¡El que no salta a murder! ¡El que no salta a murder! ¡La única mujer! ¿Quién es la única mujer? ¡La negra! ¡La negra! ¡Dipara la negra! ¡El que no salta a murder! ¡El que no salta a murder! ¡Citycon! ¿Por qué me van? ¡Tiene el rojo! ¡El que no salta a murder! ¡El que no salta a murder! ¡Citycon! ¡Muy buenas Shikideos! ¿Cómo están? Estamos grabando una partida de garrismod por los cabros. ¡Saluden! 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 ¡Saludos para el canal! ¡Saludos para el canal! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para el canal! ¡Saludos para el canal! ¡Saludos para el canal! ¡Squake! 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 ¡Fryde! ¡Fryde! Oh pero me dejaron solo que son hueones! ¡Squake! ¡Por qué me roba lento! ¡Jotin Beaver! ¡Jotin Beaver! ¡Oh casi! El de verde, el de verde 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 Ese ween, el de verde oscuro Toma ween ¿A quién maté? Es el que nos atan murden ¿A quién maté? Mataste a tu hermano parece Mataste a tu lego Remi Cajallena Saludo al canal de Minzno Y a todos los que están viendo acá Saludo acá de parte del Seba Del Nico, del Dylan Y el que nos atan murden El que nos atan murden El Alan El Alan El Alan Al Araco Me llamo Garganta de zorra Me llamo No No Maten el arma El india Lo vi que sacó el arma El india Maten el india Maten el india Maten 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 No maten No maten No maten No maten a cualquiera Mata india A cualquiera Maten a cualquiera Ese ween se me acercó Sospechoso Al india Es que el lag de mierda no me deja El de verde 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 Cómo se dobló No cretino No cretino El que nos atan El que nos atan ¿Aquí me atoron? ¿Aquí es usted weón? ¿Este cuerpo no? No Ya lo vi ¿Quién? 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 ¿Quién profesional? ¿Pero qué pro? ¿Pero qué pro? Falso, ya Otra partida de falso Grande internet ¿Quién es Oscar weón? ¿Quién es Oscar? El que nos saltamos El que nos saltamos El que nos de falso 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 Me dejo con la moneda y bajar calificaciones El que no lo puede matar, no tiene buena música Oye, ¿a quién le llevo el cuchillo? A mí el aguata, a mí no es la carita La carita de huevo ¿Puedo ver el cuchillo? Me dejo dejecho Me dejo en la cabeza ¿Sí? Que bacal, por eso siento la cabeza tan caliente Es por eso que yo siempre cuando soy el juego de teo, tengo el cuchillo por el peor No, 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 no ¡Magnol! 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 ¡Magnol, sí! ¡Ey, eso! ¡Mira, Echo! ¡No, Echo! ¡Uuuu! ¿Quién es el arma? ¡Pusquen el arma, coche tu madre! ¡Pusquen el arma, coche tu madre! ¡Pusquen el arma! ¡Ey! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Mira la cara, la buena, mira la cara! ¡Puta puta! Cula de huevo, Ibarque, ¿por qué bataste? Es que... no sé... Es que siempre me funciona esa testica Mato a un amigo para que salga el asesino al tiro a buscarme ¡Mentira, siempre batalla al negro! ¡Siempre batalla al negro! ¡Nooo! Yo no te mate... Yo ni siquiera sabía que erais negro ese tuentito el que no salta plota yo soy mora o? no yo me llamo papa el que no salta plota el que no salta plota el que no salta esta en pelota el que no salta tan pelota era ese? quien era? y encima nos echa la culpa eh casi me llega a donde hay con el cuchillo ajajajaja quien era? la cara y otra vez el que no salta a multes el que nos ta en pelota el que nos salta en multes el que nos salta en multes ah ss afv el jules el julio el julien brome de julieta, brome de julieta bátenlo, bátenlo 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 physical, physical nananana, physical jesús usted jesús usted jesús un kilo el río un kilo un kilo hay un kilo un kilo me dejaron zola el vex, llame al vex yo me llamo romeo donde está julieta, julieta venga paca, usted es julieta la puta que son porque bátenlo 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 16 16 16 16 17 18 18 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 26 28 28 28 29 Uuuuuh Ya estaba escuchando la canción de shingeki ya Casi me llega, casi me llega El que va a buscar el cuchillo es... Ese es demoral demoral demorado ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Si tu eres fascinante, yo soy un abogado muy profesional Que la casa de jugando también Como Yota Como Yota Y la gente Y el Janky, el Janky, el Janky No, está ahí loco Es que no salta joda, es que no salta se joda Es que no salta se joda Era ahí, era ahí Uh, la Yota, Fisical, Fisical No, no, son tan físico Uh, nos violamos el negro Yo soy un bystander Err, yo soy un bystander Yo soy un bystander Yo soy un bystander Yo un bystander Tiene cuchillo, bastardo Yo bastardo, yo bastardo Tiene cuchillo, tiene cuchillo Me disparo, que hueonas Era el demorao, era el demorao Que hueonas, era el demorao Atina, cabeza hueca Hola, hola, hola Hola, debemos hacer un retrato a los doña Monalisa que está en el suelo Oh, soy la Monalisa implantada en el suelo Uy, soy la Monalisa implantada en el suelo Ustedes se cruzan En este lado, en este lado Toma Y voy a recoger el cuchillo Y voy a recoger el cuchillo Violada Adiós Oh 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 Ijijiji Mira como tira el cuchillo Oh Oh Tsk, Tsk 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 Ooh, se me vieron las tetas, mira Oh Se me vieron las tetas, se me vieron las tetas Se me vieron las tetas, se me vieron Se me vieron, se me vieron las tetas, hueon Yvan, yvan ¡Que se que tenia mejor! ¡Si que dale! ¡Que pego! ¡Se pego el juego! ¡Se pego el juego! ¡Ooooo! La agaste weon ¡Se cayó al vil aunque! ¡Vaya a buscar su cuchillo! ¿Como el... te pulvo el mismo? ¿Sabes que este weon está? Pasa con el weon ¡Está igual y yo ya me hago weon! ¡Weee! ¡Te coche mal! ¡Weon que estoy malo con mi amada weon! No mate, no mate FITICAL, FITICAL No, 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 no